Por Dios Santísimo, hay que tomar las manos de Jessica, las manos de Parisel, las manos de Tania. Bueno, vamos a ir nombrando desde el tercer lugar y de paso invitando a las personas encargadas de colocar lo que es la banda. Invitamos por favor a ponerse atenta a la señora Rosa Gómez, es chulita de la parroquia, señora Rosa Gómez. Ella hará la entrega de la banda de la señorita fraternidad de esta noche, así que la señora Rosa Gómez. Por favor, invitamos a que nos acompañe, ya uníte, se colocamos, cogiendo la bandita, todo listo, que esto viene a ponerse un poquito más catélico. Las barras no las escuchamos, las barras de Tania, las barras de Parisel, las barras de Jessica. Vamos desde el último lugar, o desde el tercer lugar, porque todas son ganadoras y de mano, felicitadoras y chicas y de mano. Queremos invitar a que dé un paso adelante a la señorita fraternidad. Ella es la señorita Maricera. Fuerte los aplausos para Maricera. Ella es la señorita fraternidad. La colocación de la banda de Jessica, la señora Rosa Gómez, es chulita de la parroquia, por favor. Y ahora las barras de Tania y de Jessica. ¿Dónde están las barras de Tania y de Jessica? ¿Quién será la señorita Carnaval? Vamos a ver si nos prememos. Sí, sí. Vamos a ver por ahí. La emoción está. Fuerte los aplausos, por favor, para Maricera. Señorita fraternidad. Fuerte los aplausos, por favor, para Maricera. Bueno, qué tal si se unen Jessica y Tania, ¿eh? Dense la manito para ver quién es la señorita Carnaval. Apeguense nomás. Eso. La señorita Carnaval o señorita Amistad. Ya una vez que vamos a conocer quién es la señorita Amistad, enseguida tendremos el resultado de quién es la señorita Carnaval. Bonita la corona, ¿eh? Váyase restriendo de la corona, le toca la entrega. Bueno. La señorita Amistad. Recailló a la señorita. Recuerden, queremos agradecer a los miembros de su lado. Muchísimas gracias. Esta noche se ha pasado. Muchísimas gracias a ustedes. A los miembros de la Junta Parroquial también. Una bonita experiencia para ambas, ¿no? La señorita Amistad. Cae. Cholitas, muchísimas gracias también. Gracias por el apoyo que ha invitado a la Junta, ¿no? La señorita Amistad y pedimos fuertes los aplausos y pedimos que dé un paso adelante la señorita Chisica. Por favor, fuertes los aplausos, señorita Amistad. Ya, rincamente, reina de Canadá, la señorita Tania. Y le pedimos a la colección de la banda de la señorita Amistad. La señorita Amistad estaría... Vamos a ver... A ver, a ver, me equivoqué, perdón. En segundo lugar, señorita Amistad, es Jessica. Ahí estamos bien. A ver, es que acá está al revés. Vamos a dar a conocer los puntajes, entonces. Para que no se les da equivocación, ¿ok? En primer lugar, estaría... O en segundo lugar, estaría Tania, con 84 puntos. Lo que pasa es que me dan alterada la posición acá, por los números. 84 puntos Tania, fuerte los aplausos. Y señorita Carnaval, es Jessica, con 88 puntos. Fuerte los aplausos. Maricera, que es el 26. Aquí están claras los puntajes, para que no haya ningún tipo de reloj. Le colocan al revés, y me hago ahora. Bueno, la colocación de la banda de la señorita Amistad, estaba en cargo de la señorita Rocío Cardas, el reina de la parroquia. Por favor, Rocío, si nos acompañas. navigaciones. ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!